Hola bienvenidos a un nuevo video amigos pues el video del dia de hoy se va a tratar como ustedes ya vieron en el titulo que vamos a hacer una nueva modificacion a bucefalo es una modificacion la cual yo queria hacerle desde hace tiempo pero pues estabamos esperando bueno pues estabamos ahorrando para hacerse la asi que pues como ya vieron en el titulo le vamos a poner escapes a bucefalo le vamos a quitar ese que trae que no hace nada de ruido y pues me gustaria que suene un poquito mas que suene un poquito mas deportivo si asi se puede decir dependientemente de que va a cambiar mucho el sonido le va a dar otra vista a la estetica se va a ver mucho mejor va a llamar un poquito mas la atencion los escapes que le quiero poner son los que salen a los lados del motor son dos ahorita les voy a mostrar cuales son les voy a dejar una foto por aca para que se den una idea de cuales son y pues nada amigos espero les guste el video ahorita voy a ir al lugar donde se van a realizar la chamba para bucefalo y pues nada banda entonces les voy a echar unas tomas de como suena antes de cambiarle los escapes para que vean el cambio que va a haber y pues nada gente entonces vamos a agarrar camino hacia el taller y pues ahorita los vemos en bandita pues antes de irnos asi es como se ve bucefalo le vamos a quitar este escape que no nos gusta y le vamos a poner los escapes que salen por estos lados mas o menos a esta altura uno el otro sale por aca como les digo va a cambiar mucho la estetica le va a dar mas vista y pues va a sonar mucho mejor amigos otra ya pasé a hacer el presupuesto de cuanto andaba este pues si andaba en en mi pues ahora si que en mis ahorros y me comento el chavo que se va a hacer mi jale que creo que le tenemos que quitar esta se la vamos a quitar porque tomo le vamos a meter una jaula independientemente de esta estaba viendo con mi jefe de que bucefalo como no se recorto todo hasta esta parte esta muy angosto esta muy cerrado si pueden ver entonces los escapes no creo que quepan por este espacio no creo que salgan entonces le vamos a tener que recortar a esta altura yo creo a la altura esta pero ahorita llegando allá les explico bien con el que sabe y a ver que onda van a no 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 gucci game lego game fanny game don't you gain such game product game lot of game I don't really fuck with no brand names join about the go on the rampage oh they don't want to see me let the chopper band yeah bueno bandita pues ya vamos llegando aquí a los mofles vamos a ver si no tiene chamba el viejo y se puede aventar la chambita para bucefano vamos a preguntar ahorita bandita vamos a ver qué onda pues ya está bucefano aquí en los mofles ya va a entrar el quirófano y pues a ver qué tal queda amigos ahorita como les dije les voy a echar unas tomas de cómo suena antes de cambiarle los mofles banda pues aquí lo eche andar a ver si logran escuchar cómo suena la verdad no suena nada de hecho cuando vamos andando hasta parece que está apagado casi no se escucha así es como son amigos y por la neta va a cambiar va a sonar un poquito más fuerte espero y no suene muy fuerte pero que suene un poquito más agresivo porque si le hace falta esa modificación bandita pero no después el bucefalo ya entró al quirófano y aquí lo van a desarmar le van a quitar ese escape viejo lo que traemos y ya para montarle los nuevos bandita pues estos son los escapes mofles lo que se le va a poner a bucefalo son estos banda en el empaquetaditos neta que es una modificación que va a cambiar de a madre tanto el sonido como en estética como les digo pues estos son amigos y ahorita no están desarmando y pues ya para montar los bandita y 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 Gracias por ver el video. Bueno pues, ya se le quitó el escape que traía amigos y también ya se le quitó la defensa. ¿Por qué? Porque los escapes, originalmente este tipo de escape sale por la parte de abajo de la salpicadera. Entonces quedan muy abajo y nosotros queremos que queden un poquito levantados para que no vaya a pegar en ningún lado cuando vamos de ruta y así. Entonces ahorita amigos se recortaron los escapes para doblarlos un poco y queden más arriba y no queden tan abajo porque normalmente quedan a esta altura de por acá. Banda, pues aquí ya están montando el primer escape. Como pueden ver, pues lo recortaron. Lo recortaron a esta altura ya que le van a dar la vuelta para que no quede tan abajo y queda un poquito más arriba de lo normal. Porque les digo que estos quedan muy abajo. Entonces ahorita que se recortó es para darle la vuelta y queda un poquito más arriba. Por eso se le quitó la defensa y ya de aquel lado lo van a doblar ya para que quede banda. Por ejemplo aquí tenemos el escape original, queda muy abajo, queda así. Entonces lo que se le hace, lo que se le hace es que se le da la vuelta para que quede más arriba. ¿Se invierte la vuelta? Se invierte la vuelta que trae original para poderlo levantar un poquito y no quede muy abajo porque estos quedan así, todo abajo. Entonces se le invierte la vuelta y ya para levantarlo un poco y pues no corremos el riesgo de que en las rutas pues se doble o llega a pegar bandita. Ya, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pods, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flies into flawless traits, I build tall, never kept in space, I won't stop till I hear them say. Pues ahí va, van los scapers de bucefalo, como les digo, se recortó y se giraron porque normalmente este queda abajo, un ejemplo de acá, entonces se voltearon y ya queda más arriba. Y pues la verdad se ve muy bien, se me está gustando cómo va quedando. Ya sea que más adelante le mete rines sanchados, entonces voy a tener que meter un espaciador porque siento que por aquí puede llegar a pegar. Pero independientemente de eso, me gusta cómo se ve y me gusta que no quedaron muy abajo porque ve que luego en las rutas puede pegar con algo y pues se vayan a doblar. Y de todos modos ya le vamos a mandar a hacer su jaula, por el momento lo vamos a andar trayendo sin defensa. Pero así es como va a quedar, ya ahorita ya quedó montado el del lado izquierdo y ahorita les voy a echar unas tomas cuando ya quede todo. Y vamos a hacer la prueba de fuego, la prueba de sonido. Así que nada gente, entonces los veo cuando ya esté el de aquel lado, porque este ya quedó armado, ahí váyanse dando una idea. Bueno plebada, pues ya no les puede finalizar el video ahí en los mofles amigos, ya que pues si fue un poco tardado el asunto, la nueva modificación de bucefalo, pero ya quedó amigos, la verdad que se rifaron, la neta hicieron un buen jale, se la rifaron. Y la verdad amigos ya rodea bucefalo y cómo, cómo cambió, suena bien perro la neta. Que suena un poquito más agresivo, hasta siento que corro un poquito más, así que liberamos a la bestia. Pues nada gente, entonces ahorita les voy a mostrar la modificación para que vean cómo quedó, espero les guste amigos y pues les voy a echar una prueba de sonido para que vean qué tal ruge el cabrón. Bueno carnales, pues aquí tenemos a bucefalo, anda un poquito sucio, pero están listos para la nueva modificación. Aquí está amigos, así quedó bucefalo, así quedó con su nueva modificación, con sus escapes. Como les comenté, se les dieron la vuelta porque originalmente estos quedan por acá abajo, entonces se voltearon, se recortaron a esta altura y se les dio la vuelta. Para que no quedaran tan abajo y pues no hubiera tanto riesgo de que golpearan las rutas o en cualquier cosa. Entonces se les dio la vuelta y así es como se ve amigos. Y pues así es como quedó amigos. Ahorita se ve este espacio grande porque pues aquí va a ir su jaula amigos, pero por lo mientras que se junta o que se ahorra, se le va a poner la defensa original que traía me parece. Se la vamos a poner un poquito más arriba para que no quede ese hueco. Que no me disgusta, pero pues por prevenir cualquier accidente, que alguien se llegue a meter aquí al motor. Y pues también como pueden ver la placa aquí la pusimos con un alambre, ya que pues hace falta acomodarla bien. Pero así es como se ve amigos, la verdad cambió mucho, me gustó mucho el resultado. Algo que sí estoy viendo es que quedó un poquito, pues sí quedaron algo salidos. Entonces al estacionarse hay que tener un poquito más de cuidado, pero pues no hay fallas. La neta que se ve a toda madre, me gustó mucho como quedó. Así amigos, el momento que han esperado, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a arrancar carnales para que vean cómo cambió. Ya les dejé una toma de tomas, aquí se los voy a poner de nuevo otra toma de cómo sonaba antes, cómo se veía y cómo suena ahora amigos. Lo único detalle es que les quería hacer unas tomas cuando estuvieran dando bucefalo. Pero pues no, ahora sí que ando solo. Pero ahí hagan la comparación, suena más. ¿Qué tal les parece amigos? La verdad. Suena un poquito más agresivo y pues es un sonido que me gusta. Ya que yo me imaginaba que iba a hacer mucho más ruido y pues no, la verdad que este sonido le quedó a la medida. La neta, suena muy perrón. Y pues ahí les va otra toma amigos. ¿Qué opinan bandita? Ya en otro video les voy a hacer unas tomas cuando esté pasando para que vean cómo se escucha, cómo se ve, cómo... Y pues nada gente, espero les guste la modificación. La neta se rifaron y pues es algo que le hacía falta porque la neta ya le hacía falta ruido. Ahí está bandita. Bandita, comentenme qué opinan de la nueva modificación que le hicimos a bucefalo. La verdad que el sonido nunca le va a hacer justicia a cómo se escucha en persona. Ahorita que escuché los clics en la cámara como que lo disminuye un poco. Pero pues la verdad que suena muy bien, suena más agresivo, suena ruge, ahora sí que ruge. Y pues la neta a mí me gustó mucho amigos. Dejen un like si a ustedes también les gustó la nueva modificación de bucefalo. Y pues nada gente, nuevas modificaciones para bucefalo. Se viene su jaula, su defensa, se vienen varias cosas amigos. Y pues nada, y también varias rutas. Así que suscríbanse si no lo han hecho. Me ayudarían mucho para seguir haciendo contenido. Muchísimas gracias por su apoyo.